saludos y bendiciones para todos en la transmisión en vivo que hice hace varios minutos me preguntaban que cuál sería el nuevo horario de toque de queda y tengo para decirle señores que toque de queda no cambia en sus horarios todo sigue igual señores según las autoridades correspondientes antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de le me gusta si le gusta nuestro contenido recuerden que te es el mejor canal del mundo porque acá les informamos de la noticia más relevante de nuestro país y de la bolita del mundo señores ya ustedes saben fue todo por el momento y hasta la próxima recuerden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho señores no 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 no